Hostia puta de mierda. Vale, skipeo esto ¿vale? ¡Comenzamos, chicos! ¡Anovibus, 100 dólares! Gracias, chicos. Para el Bifi, para mí. ¡Vamos! ¿Cuál de estos peligros no es un desastre natural? Vale. Una avalancha, un tornado, un terremoto… Ajá. Una… Yo creo que la avalancha, ¿no? Eh… Bueno, estamos de acuerdo ¿no? Eh… Tiramos por… Eh… Award. Award, sí. Pero bueno, os voy a enseñar. Tenemos 50-50 ¿vale? Esto quita dos respuestas de la pregunta. Gente… Tenemos la llamada telefónica a tu abuelita, que está en casa. Tenemos el voto del público, que es una mierda, el de game, pero bueno… Si os queréis fiar bien… Puede fallar ¿no? Esto falla el 80 % de las veces, sí, es una mierda. Y después tenemos el de cambiar pregunta. Esto sí es alguna pregunta que decimos que ni de coña vamos a saber. O sea, que tenemos eso más el del chat. Yo creo que podemos llegar bastante lejos ¿eh? Espérate que nos pasamos al juego ¿tú? ¿Una guerra ¿no? ¿Ahora vez has llegado a ganar el millón, Rubius? Eh… Creo que… Me quedé a las puertas. Oye, saldría. Bueno, una vez creo que gané. Bien, chavales. La primera, vamos. Yo incluso aplaudiré, Auron. Incluso aplaudiré. Ah, no, yo… Deportividad. Mira, lo que nos apoyéis, os vamos a apoyar nosotros. ¿Qué personaje roba a los ricos para darse a los pobres? Eh… Grefg. Grefg no es. Grefg no será. Robin Hood. Venga, pues marcamos C ¿no? Hostia, Robin Hood, mola ¿eh? Robin Hood. Robin el bueno ¿eh? La versión del Mercadona. Robin Chaung. Me gusta también. Sin copyright. Vale. Estas preguntas, ves, son fáciles. Empiezan así. Es a partir de… ¿Cuántas son en total, tío? ¿Cuántas son? 15. Son… Sí, son 15. Creo que a partir de las 5 empiezan a dar por culo, ¿eh? Es muy difícil. Muy contento que está Gen. ¿Qué hacen los gatos? Eh… Esto es de coño, este gen. Dormir, te entiendo, ¿eh? Duerme mucho. A ver… Bueno, eh… Parlotea. Parlotea de vez en cuando. A veces sí. Piar también. No veas el nivel. Parecen preguntas de parvulitos, ¿eh? A ver, la primera nuestra, Ibai, la fallamos. La primera nuestra va a ser… ¿Cómo se llama el personaje protagonista de un anime extraño? ¿Qué hacen las vacas? Mu… A ver, estamos empezando, chicos. Preguntas tranquilitas, coño. Vale, facilito. Venga. Que cuando vuelva Ibai nos hayamos llevado el millón. Tiene una voz un poco de parguela este hombre. Es que es joven, es joven. Vale, ya empezamos, ya empezamos. Bueno… Espérate, espérate. ¿Qué tribu bárbara de Asia Central invadió la provincia romana de la Galia en el año 451? Pero acabó siendo expulsada. Los unos, los unos, los humos o los otros. ¡Hostias! Me cago en su puta madre. A ver, es los unos 100%, pero no sé si es con H o sin H. Yo creo que va a ser con H, ¿no? ¿Sí? A ver, no tengo ni puta idea, sinceramente hablando. ¿Hay tiempo para ponerme nervioso? No, no, no. Es que por eso he puesto lo normal también, porque aquí… O sea, el modo fácil, porque en lo normal tienes como 15 segundos para responder eso en coñazo. Vale, vale. Me pondría súper nervioso. Pero ya estás viendo que las preguntas empiezan a dar por culo. Yo usaría como dinero aquí, Grefg. Si no, nos vamos al carrer. Tenemos el de 50-50, el de la llamada, el del público del chat y el de in-game, y el de cambiar preguntas. Yo estoy bastante convencido que es la A, pero si quieres hacemos como DIN. A ver, bastante convencido a qué nivel, a cuánto de porcentaje. Defino porcentaje, 65%. Vale, no me sirve. No podemos perder en la tercera pregunta. Ya lo sé, ya lo sé. No, 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 esto es lamentable. Tienes razón. Pero como el 50-50 nos dejen entre la A y la B, le pego un puñetazo a la pantalla. Dale, dale, al 50%. No, al 50-50, seguro. Bueno, si crees que hay un comodín mejor, dale caña. Es que no tenemos… A ver, este comodín es para cuando sabemos a ciencia cierta casi, pero no. ¿Sabes? Cuando lo tenemos un 90% seguro. Para asegurar. Ya, ya. Si tenemos en plan… Pero es que aquí no… Yo no tengo ni puta idea. O sea, sé obviamente que es o los unos o los unos, pero… Ya, es que ahora mismo estoy dudando muchísimo. Lo voy al 50-50, vale. Lo hago, lo hago. Venga. Lo hago. Por favor, que no se quede entre la A y la B. Como sean A y B, me voy a cagar en todo lo cagable. Por favor, que podemos hacer un ridículo histórico. Vale, se viene, se viene, se viene, se viene. Por favor, por favor, por favor, por favor. ¡Vale! Bien, bien. Vale, pues menos mal, que no nos hemos fiado de mi criterio. Como sean los humos, ahora me voy a cagar en todo. Como sean los humos. Como sean los humos. Los humos invadiendo Roma, ¿eh? ¿En cuartos? ¿Dónde coño ha ido? No, no, estoy aquí, aplaudí. Ah, que estás ahí, cabrón. ¿En qué año tuvo lugar la batalla de las Navas de Tolosa? Hostia, esto lo sabe Alexby. Esto lo sabe Alexby, tío. A ver, 1492, seguro que no, ¿no? 1212 me parecería de coña. Dos doces juntos. Marcamos, te imaginas ya. No lo sé, fui a un colegio público. Esta es complicada, esta yo no la di, ¿eh? ¿Por qué estáis tan callados, peruidos? Escucha, 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 escucha. Porque no queremos meterlo. Claro, correcto, respeto. Estamos respetando. ¿Y si hacemos que la llamada sea una llamada real a otro streamer? Venga, me representa. Está bien, está bien. Vale, Gref, ¿te parece bien que llame a Alexby? Pero tienes 30 segundos, ¿eh? No toques los huevos. O sea, 30 segundos desde que me conteste, ¿no? Desde que te hice, ¿qué pasa? Vale, vale, vale. Si Alexby sabe de historia, adelante. Pongo crono. Saco, saco crono. ¿Qué pasa? Alep, estoy en directo. Tengo que hacerte una pregunta rápida, ¿vale? Es de quién quiere ser el millonario. ¿En qué año tuvo lugar la batalla de las Navas de Tolosa? Tienes 30 segundos a partir de ya. No, 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 a partir de ahora. No, no, no. Dale las opciones, Rubius. Las opciones son A, 1094, B, 1212, o sea, 1212, C, 1492, D, 1571. 24. Out. La primera, 1094, 1094. Out. Out, 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 out. No, pero me tenéis que decir, me tenéis que decir, me tenéis que decir en mí. Out. ¡Haz con el Google! Out, joder. ¡Cuelga el teléfono! Le he colgado, le he, joder. Os voy a empezar yo a contar los 30 segundos desde que espizáis. ¡Ábrelo! La norma que se inventa AuronPlay de repente… ¡Pero quisiera el programa de la tele, hijoputa! Joder, man. El programa de la tele son 30 segundos a partir de que le has dado todas las opciones. ¿A partir de que diga…? No. Correcto. Lo dice Carlos Sobera, sí. ¿Qué dices? Llamo a Carlos Sobera y lo comprobamos. Llamo a Carlos Sobera, por favor. El programa de la tele es un robo a mano armada. Estamos jugándonos aquí mucho dinero. Eh… ¿Qué te ha dicho Alexby? Me ha dicho que… 1094, pero no está seguro porque le metió prisa al pobre hombre. Vale. Pero se ha dado otra opción que pueda ser. No, porque ahora me estaba gritando al oído derecho y no podía escucharlo. Alexby ha contestado el primer tono. Pero ¿cómo sabe esto? No, no, eh… Acojonante, el mejor amigo. Le puedo llamar solo 10 segundos. No, no, no. Oye, oye, Carlos Sobera, pon fin. Ya, esto, Rubio. Vale, yo es que no sé si… Estoy bastante rayado, la verdad. Una pregunta, una pregunta. Si he usado la llamada… ¿La vía real puedo usar la llamada in-game? No. No, 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 Rubius. Pero este tío, este tío. Rubius, de verdad. Ah, que lo habéis hecho bien si lleváis cuatro. Si te lo ha dicho Alexby encima, es la respuesta. Yo lo he escuchado. Alexby se lo anotaba muy seguro con la primera. No, pero ha dicho… Ha dicho yo, yo estuve allí. Yo estuve allí. Yo la vi, la streameé. No, es que sé que él juega siempre a juegos de guerra y me acuerdo de siempre estar hablando de las navas de Tologosa. Por eso le he preguntado. Pero no… Joder. Grefg, ¿qué hacemos? David. David. No sé, es que yo recuerdo que también te ha dicho que puede ser la B, ¿no? El 12-12. ¿Ha dicho la B? La D, ¿no? ¿O cuál lo ha dicho? La B de Barcelona o D de B2. Si él ha ido tan rápido a la A que es 1094, no me cuadraría que fuera el 1492 ni el 1571 porque ya se va mucho. Tiene que ser la A o la B. Y 1094 a mí me parece demasiado. 1094 a mí me parece… No había nada. En el 12-12 ya había cosas para pelearse. 12-12, Rubius, va. 12-12. Sí. Si ellos van a perder en la segunda pregunta con una de manga, no pasa nada. ¿Qué diría el jurado de Island? Se enteraría ahora mismo de que es el 12-12. Vale, pues entonces ya está. Perfecto, tres… Si fallamos, nos vamos como héroes. Dos, uno… Confirmo. Me cago en mi puta madre. Yo también creo que es 12-12, eh. 1094 me parece… Venga, dale, Carlos. ¡Carlos! ¡Vamos! 1500 pavos. Let's go. Huele rarete, Auron. Este cambio de Grefg. Grefg, el qué, el qué, el qué, el qué. No, no, de repente Grefg… Yo no estoy en directo, claro. Yo no he hecho nada. Huele rarete ahí. Bueno, va, seguimos, chicos. Va, deportividad. ¿Cuál es el verbo de la siguiente frase? Esto soy muy bueno. Nos vamos de aventura. Nos vamos de aventura. Soy muy bueno. Joder. Vale. Nos vamos, eh… Aventura. Te lo dejo a ti. No, eh… Vamos, del verbo ir, ¿no? No, de… Nos vamos. Joder. Mucha presión, Auron. Nos están metiendo, eh. Ah, y preguntas de tontos también. Bueno, la anterior. El tonto de Grefg. De la que no se sabe… Un poquito de chat ahí, ¿no? Pues todo he quitado el emote… El emoticono de la D, ¿no? Es que justo hoy he metido emotes de A, B y C. De Yred. Por lo que sea. Por lo que sea. Me venía bien. Bueno, se pone serio esto, eh. Joder. Hostias. ¿Qué pasó el 14 de julio 1769? Estoy hasta la polla de historia, tío. No sé nada de historia. Nació Napoleón. La toma de la Bastilla. Luis… Paratis. 16to. Fue coronado. Hubo un espectáculo de fuegos artificiales. Me fliparía que fuera la D, la verdad. Sería increíble. Hubo un espectáculo de fuegos. Hubo un gato. Vale, obviamente tiene que ser C o B. ¿Por qué la A, no? Porque sería otra… O sea, para incluir a Napoleón aquí, no creo que fuera la fecha de nacimiento de Napoleón. Sería cuando Napoleón hizo algo importante. O sea, nacer parece importante, pero no está al mismo nivel. Se nota que tienes un millón de neuronas ahí, eh. Están todas aquí en el juego. No en la vida real. Pero aún así tiramos de comodín, ¿no qué? Yo creo que sí. O sea, ¿qué tenemos? Tenemos el público del chat, supongo, y el de cambiar pregunta. Y estamos en la pregunta número 6. O sea, que hemos llegado bastante lejos para ser nosotros. Yo te dejo… O sea, elige entre el chat o cambiar pregunta. Lo que te diga el corazoncito. Sí, sí, sí. Es que claro… Ah, fuck. O sea, ¿cuál es mejor guardarse para después? O sea, la del chat la vamos a saber 100%. La del chat la vamos a saber 100%. Eso sí que es garantizada. La de cambiar pregunta… Es mejor guardársela para después, yo creo. La de cambiar pregunta es RNG. O sea, nos puede tocar una pregunta buena o una mala. Y si nos toca una mala, tenemos que usar lo del público sí o sí, ¿sabes? O hacer 50-50. O sea, porque yo creo que es C o B. No, pero si utilizamos un comodín en una pregunta, ¿podemos volver a utilizar otro comodín diferente? Sí, claro. Bueno, no lo sé. In-game… Bueno, claro, si no usamos el del público… Sí. Sí, sí, sí que podríamos. Con estas dos opciones, sí. Cambiamos de pregunta entonces y vemos… Venga, no la jugamos. Vamos allá. Vale, ¿tú qué dirías aquí de todas formas? Porque nos van a decir la respuesta. Yo diría la toma de la Bastilla. O Luis XVI fue coronado. Luis XVI fue coronado. Condenado. Cambio de pregunta. Venga, por favor. Solo nos queda un comodín, ¿cierto? Yo diría B, tu C, ¿no? Nos queda uno del chat. Ya está. Sí, nos queda del chat… ¡Baaaaaah! ¿Qué ha sido esto? Que Rubius ha aceptado. Era esa, pero bueno. Y ahora viene… Ahora viene la otra pregunta. O sea, es para joderte, perfecto. Qué bien, qué bien esta pregunta. ¿Qué cojones es el arte de conducir bajo la lluvia? No se lo sabe ni el chat esta tú. Un gato, un perro, un pájaro… Un humano. Es la de I'm singing in the rain. Esto es coña. I'm singing in the rain. Espera, espera, espera. Pero ningún animal conduce, ¿no? Entiendo. El arte de conducir bajo la lluvia. Es que no me podrá que hayan cambiado la pregunta por algo tan fácil. Tiene que ser un humano el que conduce. Es un libro. Puede pasar cualquier cosa. ¡Claro! Es una novela para niños seguramente. ¿Alguno de vosotros os ha contado esta novela de pequeños? La verdad es que no. No, yo de pequeño fumaba. Yo estaba en un reformatorio. Yo me leía lo que ponía en el Valboro. Tío, yo pondría humano, pero es que seguro que acaba siendo un puto perro que conduce o algo. Es que me cago en la puta. El arte de conducir bajo la lluvia. Claro, a ver, puede ser el arte de conducir bajo la lluvia, pero que nadie conduzca. Sea la historia de un perro, ¿no? No sé. Tenemos que utilizar al chat, Rubios. Yo es que me estoy rayando. Es que sí, sí. Es la última baza que nos queda. Vale, caerá en la 7, Auron, yo creo. Vamos bien. No, es a la 7, gracias al chat. Y sí, en la 7 caerá. Y caerá en la 7. Sí, sí, correcto. Vale, pues abrimos entonces el chat. El chat, el tuyo y ahora el mío. Abrimos chat. Que nos den la respuesta, por favor. Bueno, podemos hacerlo… Vienen los ibaísitos a trolearme ahora, ya verás. Ponlo para solo suscriptores. Solo subs, por favor. No te fíes. O haz una encuesta. Hostia, que es un puto perro. Perro, 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 perro. Todo el mundo dice que es un puto perro. Si todo el mundo lo dice… Ahora un tío me ha mandado 300 bits diciendo que es un puto gato. O sea, yo… Pero si lo baneas y votamos perro. Hasta a mí me están poniendo emotes de perros, tío. No estoy ni jugando yo. Ese es de mi canal, el de Los Bits. El arte de conducir bajo la lluvia. Vale, todo mi chat dice perro. El tuyo también, ¿no? Sí, sí, sí. Fallamos. Pues mira, nos hacemos gente del gato. Nos hagan troleao y hasta no es nuestra culpa. Tres. Venga, ya vamos a empezar con la coña de acertar todas. Uno. Oye, el de Los Bits… Joder, qué gente más culta tenemos en los chats. El de Los Bits del gato es un loco, eh. Me quiere joder la vida. Ese tío. Me quiere joder la vida ese tío. Ese tío se gasta la pasta para… Bueno, estamos desnudos ahora mismo, ¿vale? ¡Eh! ¡No! ¿Por qué una… ¿Qué coño son Los Descendientes? Tío, una de Disney que nadie sabe, ¿no? ¿Cómo se llama el reino de la serie de Disney de Los Descendientes? ¡Ah! ¿De Auron? Estados Unidos de Auron. Ah, de Auradón. De Auradón. De Auradón. ¿Cómo se llama el reino de la serie de Disney? Ni de coña. Ni de coña es Disneylandia. Estados Unidos de Auradón tampoco. Uy, oye, Ansono… Cuidado con los bits, eh. Cuidado con los bits. Yo voy a pausar las alertas incluso. Claro, cuidado con los bits, locos. Auron, activa alertas, Auron, para leer un poquito luego. Escucha, Ibai, Ibai, pregunta. Dime. ¿Podemos ver, por lo menos, la portada de qué película es o cómo se llama en inglés? ¡Hobre, no! Bueno, que de verdad… Y te enseño la pinga, si quieres, hombre. Pero, cabrón, en la portada no va a poner Reino Fantasía. No, no, no. O los estados faéricos. Si se lo pidieses allí a Carlos Sobera, te diría que no. Correcto. Estás poniendo a Carlos Sobera de ejemplo todo el rato y el pobre no puede contestar. Es que presenta esta mierda, coño. Lo sé, lo sé, pero no está aquí. Tiene ninguna pregunta que te ha sentido realmente culto. Es porque no sé nada de la vida, creo. Ya, hemos tenido mala suerte. Hemos tenido mala suerte. Yo estoy entre C o B porque A me parece muy básico, Reino Fantasía. O sea, Disney es un poco más creativo que eso. Y Disneylandia me parece también un poco que lo que. Vale, la última… B o C. ¿Te has dado cuenta que las dos últimas preguntas han sido la acción B? Guillermo, muchas gracias. Por eso estoy en cuenta. Crack. Vale, pues esta va a ser la C. Pero estados faéricos. Es que estados faéricos… Suena algo medio sitio, ¿no? Incluso. Tú piénsalo. Un niño va al cine a ver una película con sus padres de Disney y le dicen esta palabra. Los estados faéricos. El niño se queda loco. Ya, tiene que ser algo un poco más. Es que también Estados Unidos de AuronPlay, pues… Auradon. Es que eso me suena de algo, tío. Es que tres preguntas seguidas siendo la B. Está de coña el juego, ¿no? Faéricos. Deberíamos de tener tiempo, ¿eh? O sea, yo creo que Auron e Ibai deberían de jugar con tiempo, para dar ejemplo. Sí, eso es verdad. ¡Seleccionen! Si caemos aquí, caemos en la 7. No está mal. Hemos llegado casi a la mitad, ¿vale? No está mal. Así que… ¿Cuándo…? Vale. Yo estoy más por la B que por la C. Pero si tú dices la C, le damos a la C. Tienes un millón de neuronas. Vota la B. Bueno, también puede ser Reino Fantasía, ¿eh? Full coña. Es que Reino Fantasía, no. ¿Y si votamos la B porque se parece a Auronplay, lo de Auradon? Venga, lo dejamos en manos de Auronplay. Ataba por culo. Dejamos esta respuesta en manos de Auronplay. Ya está. Ataba por culo. Ataba por culo. No quiero verlo. Aquí palvamos. Aquí palvamos. ¡Oh, no! Tres, dos, uno… Joder, creía que había salido. That will be my final answer. Oh, I can't wait to see the correct answer. ¡Venga, perro! ¡Aaah! ¡Vamoooos! ¡Grande Auron! Esto es espectacular. ¡Grande Auron! Esto es espectacular. Vamos fuera, Auron. Grande Auron. Bueno, ya no tenemos ningún comodín, no tenemos una puta mierda. O sea, ya caemos a la siguiente. Ahí está. ¡Cuálita capital de la entrada! ¡Let's go! Facilísimo. Pues dilo tú. ¿Otra, sabes? Dilo tú, que es facilísimo. Es Madrid, obviamente. Esta pregunta de tonto, ¿eh? De tonto. ¡Doblín! No me escondo si os digo que no la sabía mucho. ¡Doblín! Es verdad que el tema del tiempo… Cuidado, eh, porque claro… Creo que Conor McGregor es de Dublín. Estiras, estiras y… Vale, vale, ponemos un minuto… Y algo cazas. No, no, nosotros no, yo os tiraré a ver qué cazo por ahí, ¿sabes? Como en clase, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Queréis que juguemos con un minuto para responder? Un minuto, sí, venga. Lo pongo a partir de ahora, ¿vale? Vale. A partir de la siguiente pregunta, ¿no? Que se acelera el proceso… Sí, porque si no, nos tiramos aquí toda la noche, coño. Y para que fuera justo, vosotros tendríais el minuto a partir de esta pregunta. Sí, a partir de las ocho, sí. Si es que llegamos, ¿qué pasa en la segunda, tú? Si es que llegamos. Si es que llegamos a ser millonarios. Una vez obten todas las respuestas, ponemos un minuto, ¿vale? ¡Vale, vale, vale! Esta pregunta de Nate Gentile. No forma parte, ¿vale? Vale. Vale. Venga, un minuto a partir de ya. Vale. Es de cuesta de coña, ¿no? Un casco. Esta pregunta ahora de paruburitos… Si te hace el ordenador Nate Gentile, puede ser un casco. Sí, eso es true, eso es true. Venga, va. O sea… Hola, estamos subiendo, ¿eh? Estamos subiendo puestos. Joder, estamos subiendo como la espuma, tú. ¿Cómo fue? Estás diciendo estas preguntas, de repente. Tienes el crono puesto, ¿no? ¿Cuál fue la capital del imperio de Carlo Magno? París, Marsella, Savoia, Aquisgrán. Gref, te toca a ti. He puesto el minuto, ¿eh? De Gref. De Gref. Marsella es francés también, ¿no? De Gref. Yo creo que es Savoia. Es Savoia. Pero todo lo que he dicho está mal, así que no tengo… Yo le voy a dar a la C. Si tú me dices que le voy a dar a la C, esta pregunta es tuya. Yo he respondido a la del casco y la del país de fantasía. De Gref. ¿Cuánto tiempo nos queda, Auron? 30 segundos. Gref. Gref. ¿Saboia o Marsella? No lo sé. No lo sé. 15. Marsella, quizás. Quizás. Le doy. Cinco segundos. Le doy. ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Qué sé, tío! ¡Ah! ¡Ale, dale, dale, dale! ¿Habéis llegado a la 9 o a la 10? Nada mal, eh. Está jodido. La de Auradón, eh. La de Auradón les ha dado mucho a Auron, eh. Caían en las 7 ahí. Puta que me parió. Madre mía. 20 000, bueno. Vale, da un aplauso, chavales. Bravo. Habéis llegado a las 9, ¿verdad? O sea, hemos llegado a 20 000. A 20 000 pavos. Nos guiamos por ahí. Bueno, Auron, vamos allá, coño. Vamos, Ibai. Voy a disfrutar eso, chicos. Dale caña. Vale, se viene, se viene. Nos hemos comportao, eh. Sí, hemos sido muy respetuosos, eh. Muy respetuosos. Sin límite de tiempo. Sin límite de tiempo. Muy fácil o muy difícil, no lo entiendo. Sin límite de tiempo hasta las 7, ¿verdad? Por ahí, hasta las 7 o 8. Ponle el modo normal. Te pongo rápido. Os pongo rápido, chicos. No, gracias. No, gracias. Os pongo el mismo, entonces. Muy amable, pero no… Vale, tenéis que elegir a vuestro… Al viejo viejo, va. Al que está en punto de… Al viejo viejo viejo. Al que está en punto de julio. Hay un viejo y hay una vieja. Viejo, eh. El viejo es la hostia, parece el de app. Viejo Pablo, es verdad. Y habla como el de app también, un poco. ¡No representa Auron! ¡No representa! ¡Vamos! Profesión jubilación. ¡Vamos, coño! Dale. Let's go. Vamos. Vale, podemos quitar emotes nosotros, ¿no? Sí, al final da igual. Yo los tenía puestos. Pero bueno, los podéis quitar mientras no… Sí, quitadlos si queréis. Me quiero hablar con vosotros, chat. Mucha suerte, perritos. Gracias, gracias. Yo estoy tranquilo, Auron, eh. Pase lo que pase, caemos juntos, eh. Por favor, que salgan preguntas muy raras. Pase lo que pase, caemos juntos, eh. Da igual. Eso es, de la mano. En la primera, ridículo en TikTok. ¿Y? 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 No veo nada ahora. Pa, 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 pa. Todavía no ha llegado el abuelo, le cuesta a tú. Pa, 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 pa. Vamos. ¡Sáltalo! ¿Salto? ¡Sáltalo! No quieres ver cómo entra el abuelo. ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos, Sao! ¡Qué flow, qué flow! Que se cae, que se cae. ¡Vamos, cojo! Voy a petarlo, dice. Es literalmente Auronplay de mayor, eh. Sí, sí. ¡Salta! Vale, 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 yo salto. Si me decís salta, yo salto. Vale. Salta. Venga. Soy vuestra mano ahora mismo. ¡Uh! ¡Uh! Empezamos bien. Está bien este. Hostias. Repartidor. No trabajaba en el Sherpa, no. Grababa el Just Eat. De repartidor. De repartidor. Bien, Auron. La primera, sin duda. Vale. No trabajaba en el Uber, ¿no? No. Espérate. Espérate, a ver si vas a hacer otra historia. Aún repartía cosas. A lo mejor se comen algo. Como era repartidor me lo descojo. Igual repartía hostias. Igual repartía hostias. Espérate. Ojalá sea… Uy, madre… Bien, Auron. Ya lo hacemos en el hirrículo, coño. Venga, vamos, vamos. Vamos, coño. Bien pavos, eh. Bien pavos. Algunos ya lo habrán hecho peor que nosotros, seguro. Venga. Vamos, a la siguiente. Podéis leírla, si queréis. ¿Quién es el archienemigo de Peter Pan? Miki. Campanilla, no. Miki tampoco. Miki, Wendy tampoco. El Capitán Garfio. Claro, de un hijo de puta. Le sale una de Disney fácil, es impresionante. Te han preguntado la capital de Irlanda, eh. Cuidaito con ese dato ahí. ¿Y cuál es el componente de un ordenador, eh? Te han puesto un casco. El casco. El casco. ¿Y el gato qué hace? Miau. Te han puesto eso, eh. Hostia, eso ha sido muy dura. Que hace un gasco. Claro, no toques como lo bueno. Venga, vamos, vamos, van. Increíble. Ritmo, papu. Tres. Gata al agua. Hostias. Cuidado. ¿Qué lleva la sangre al corazón? A, nervios, B, intestinos, C, venas, D, riñones. Las venas, ¿no? No, no, vamos. Risa nerviosa. Hombre, hombre. ¿Estás de acuerdo, Ibai? Hombre, sí. Mi crack. El resto no tiene sentido. Cuidado dónde está el corazón, eh. No, no soy médico. C, venas. No soy médico, pero entiendo que es venas. C, venas. Yo, hasta donde sea de medicina, creo que los riñones no llevan sangre. Sí. Alcólamo. ¿Lo marco? Sí, marca. Sí. Definitivamente. Sí. Definitivamente. No, Rup, el juego de Carlitos Sobera no lo hagas. Que me pones tenso, coño. Claro. Vale. No, es que me va a cambiar. No, es que estás roleando, tío. Estaba preparándome. Esa es mi final respuesta. Es mi... Como sea, nervios. Joder, ahora no hemos acertado. Que los nervios llevan sangre sería increíble, eh. O sea, sería espectacular. Los nervios dan el impulso eléctrico para llevarla. Por si no lo sabíais. Ojo. Bueno, está Doctor House en este. Lo acabo de ver en el chat. ¿Qué animal es capaz de cambiar de color? A, camaleón. Cuidado, eh. Esto… Bueno. Yo diría que es el camaleón. A, a camaleón. A no ser que sea pregunta trampa, a camaleón. A ver si es trampa por la mano y si cal. A camaleón. No creo que haya ninguna trampa. A camaleón. Vale, si acertásemos a Auron, no vamos mal. Tenemos todos los comodines. Ellos ya habían gastado aquí comodines. Sí. Lo único… Espérate que viene Saltamonte pregunta trampa, eh. No creo, ¿no? No creo, ¿no? Iwana, Iwana, King Kong. Uy. Vamos a uno, pa. Vamos, de abuelo, como… Madre de abuelo, tío. Vale, cállate. Vamos bien, pa. ¿Vamos en la cuatro o en la cinco? Esta parte es como un tiro, eh. Ojo, no me jodas. Hostias, ¿qué quieren decir las siglas del grupo de Pop Coreano BTS? Uy, como no lo sepáis, os vais baneados. Os vais cancelados esta noche. Lo sabes, Ibai. Además te cancelan, eh. Es increíble. Yo lo sé. Ibai tiene un fondo de pantalla de BTS. O sea, debes saberlo. Entiendo. Yo diría que es… Habéis estado seis minutos por pregunta. Un momento de calma, ¿vale? Voy a empezar con mi compañero. No hay problema, no hay problema ningún. Por favor. ¿Cuál crees que es, Auron? ¿Veat? ¿Beautiful Time Scène? No. No, evidentemente no. A mí me suena Beyond the Stars tampoco. A mí también. ¿Sí? La D no me suena de una mierda. Y la… Es que yo me la jugaría, Ibai, a la B, ¿no? A ver, es que es la típica que si gastas comodín aciertas seguro. Pero, claro, luego no lo tenemos para el futuro. A ver, si te quedas más tranquilo gastando un comodín, igual deberíamos, no lo sé. Es que, piénsalo. O sea, Beyond the Stars es como la única que tiene sentido, ¿verdad? O sea, el resto es Beyond the Sky, Beautiful Time Scène, que eso no tiene sentido. A ver, evidentemente debe ser la A o la B, ¿no? Sí. Es que, a ver… ¿Qué la C? A ver, os voy a hacer aquí, os pongo esto para que veáis lo que tenéis, ¿vale? Vale. Vamos por la 4. Gracias, Rey. Ellos han llegado a la 10. Está complicado, pero claro… La 4 no está mal tampoco. Pero si no gastamos comodín… No gastaría algo. Claro, si no gastamos comodín y perdemos a Auron, estamos fuera. O sea, que tampoco… ¿Quieres que gastemos el 50-50? No, yo haría el comodín de la llamada ahora, porque el comodín de la llamada no creo que sea tan útil en un futuro, pero ahora yo creo que alguien que lo sepa lo acierta seguro. ¿A quién llamaríais para esta pregunta? ¿Y a quién llamarías para…? Pues, a ver, tengo… Alex B. No, tengo… A ver, es que necesito a alguien que lo sepa al instante. Eh… Puedo tener gente. Puedo tener gente. Busca, porque, cara, a mí solo se me ha ocurrido Paul. Este tío tiene más contactos que… Eh… Vale. Llama a Messi, por favor. Vale. Llama al Kun Agüero, Ibai. Llama al Kun Agüero. Llama al Kun, por favor. A ver, ¿quién se te ocurre, Auron, de streamers que lo sepa al instante? Eh… Vale, mira. Tengo un ofrecimiento. Llama, te digo. Venga, voy a llamar a este hombre. Vale. A partir de que diga DIGA, 30 segundos, ¿vale? Sí. Me jode porque creo que hemos adivinado igualmente. Yo diría que también, pero tenemos que estar seguros, tío. Vale, voy a poner el contador, eh. Lo pongo en el móvil. Cuando diga DIGA. Pronómetro… Pon manos libres, please. Jacky, ¿cuál es la respuesta? Ya. Es la D. Está diciendo engañar. Es la D. ¿La D? Sí. La D. ¿Seguro? La D. Vale. Jacky, ¿la D? La D, 100 %. Dile D de dedo. La D de dedo y de Dinamarca. Gracias, Jacky. Te queremos, tío. Un abrazo. ¡Uno! No lo hubiera dicho nunca. 20 segundos, 21… Pero lo de que esté viendo el directo y se ofrezca… La gracia es que tengas que ir a alguien, ¿no? Claro, claro, claro. Increíble lo de Jacky. Tenía un par de candidatos fuertes, yo creo. Escúchame, no lo hubiera dicho nunca, te lo juro. La D de Dinamarca. Marktan. Sean John Dan. Me ha dicho que son chicos a prueba de balas, me ha dicho. Sí. Esta era para fallar, eh. ¿Estáis seguros? Madre mía. Hombre, moca es un comodín. Sí que era para fallar, sí. Joder. ¿Por qué me sonaba la B? No sé por qué. A mí también. La D, ¿no? Sí, la D, dale. Tres, dos, uno, ¿eh? Barabim, barabam. Show yo. Si ahora Jacky ha troleado, ¿qué hacemos? Pues nada, que abra Twitter. Que abra Twitter. Yo creo que ha dicho la verdad. Es increíble. Algo que hemos aprendido hoy, coño. Vamos, espero. Márcalo. ¡Gracias, Jacky! Te queremos. Gracias, Jacky, gracias. Qué grande Jacky ofreciéndose para ser llamado. Gracias, Jacky, te queremos. Viste esta vez de la llamada, Auron, porque si no, después a la larga no era tan bueno. Has hecho bien, has hecho bien. Y a Exby lo habíamos pillado haciendo la morse. ¿Cuál es el animal emblema de Fornite? La llama, la llama. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos, Auron! ¡Marcala, marcala! ¡Una llama! Con skin que ni se parece. ¡Ven de caca! Vale, ya a partir de aquí tienen que ser ya preguntas más difíciles. Una llama. Bueno, Auron, ahí estamos, ¿eh? Como acertemos, ¿eh? No estamos mal. Cuidadito, ¿eh? Vamos. Muy bien, ¿eh? Está dando… Nos queda el del chat, que ya confío en que acertemos otra. Sí, este chat es un cabrón sete. Venga, vamos. Pero pues esto es fácil. Nosotros también lo jugamos en fácil, gente. Claro. Hijo putado. Estamos al mismo nivel todos. Se han salido cuatro en la historia. Y este es el nivel. De momento. Ay, la de BTS, qué pena. Mira al abuelo, 2.500 pavos, el abuelo. Pal nieto, tú. Pal nieto, tú. Siguiente pregunta. ¿De dónde era Leonardo da Vinci? Esta seguro que es trampa. Francia, B, Italia, C, España, D, Portugal. A ver, yo evidentemente diría Italia, ¿no? Sí, pero esta puede ser trampa. Correcto. ¿Hay que gastar un comodín aquí que es tan fácil? De verdad, no creo. Bueno, es verdad que… Porque tú me quieres animar de Grefg porque sabes que lleva trampa, hijoputa. Claro, no me toque los huevos. Fui familia de Leonardo también. Yo diría que es Italia. Hombre, diría que es Italia seguro. El tema es que, bueno, estos lugares de nacimiento que igual… Y a chuparla, Ibai, quedamos como campeones. De Perú. Sería increíble. Hombre, de Ohio. Pero no para que falleis, sino que daría mucha gracia. A ver, ¿de dónde era Leonardo da Vinci? De Italia. De Italia, no me… Sí, pero el tema, Aure, es que estáis pensando en la mini trampa de no. Nació justo en Francia y luego, con un año, ¿sabes? Eh… Vamos a marcar Italia y nos vamos como reyes. Marca Italia, nos vamos con la cabeza. Mira, tío, si es una trampa… Si es una trampa y nació en Lisboa ahí de camino, tío, pues mira, tío. Pues mira, pues me voy a hacer ese juego, ¿no? ¿Qué sabe, señor Kira? Hay que reconocer que le están echando cojones, eh. Hombre, debe ser italiano seguro, a no ser que sea trampa. A ver, no, ¿cómo van a hacer en Portugal? No, 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 no. Eh… Eh… ¡Vamos! Una locura, tío. Leonardo da Vinci peruano. No, pero es verdad que puede haber mini trampita ahí de no. El primer día… Escucha, escucha. ¿A partir de qué pregunta hicimos lo de los… De la ocho. De la ocho. ¿Es esta ya? A ver, no lo sé, no lo sé. Es un verbo predicativo. O, opinar, jugar, ser, parecer. Uf. A partir de las siete me están diciendo a mí, eh, en el chat. ¿Es ya, chicos? O sea, es… Ah, en teoría. A la siguiente, a ver. A la siguiente, a ver. No te la sabes, Auro, no te la sabes. Yo… Un verbo predicativo. No te escondas, dila ya. Hombre, yo… Hombre, yo te diría… Hombre, yo te diría… Yo te diría que es C, ser. Correcto. Yo también diría que es la C, ser. Hombre, yo te diría… O sea, porque opinar, jugar, parecer… Sí que es verdad que yo tuve un problema. Yo dejé de estudiar con siete años, ¿vale? O sea, yo dejé el colegio con siete años. Y te fuiste a fumar porros. Entonces, yo diría que es C, ser. Pero, Auron, tenemos dos comodines y estamos en las siete. Igual gastamos… Pero gastamos… ¿Cuál tenemos? Que podemos cambiar pregunta o chat, ¿verdad? Tenemos cambiar pregunta, chat y 50-50. Os pongo esto, sí. A ver… Tenéis 50-50, chat o cambiar pregunta. Es que no lo sé, tío. Yo el chat me la dejaría para la más difícil de todas, ¿eh? ¿Sí? Vale, Auron, ¿le quieres meter aquí un 50-50? O sea… ¿Tú qué dirías que es, Auron? Dirías que es la C, ¿verdad? Yo diría que es la C. Esta pregunta, lo peor de todo, es que es de tercero de primaria, probablemente. No te crees, está por 5.000 pavos. No creo que sea fácil, coño. Bueno, les ha salido lo que hace un gato. Eh… ¿Cuál de los siguientes? A ver, ¿tú Auron dirías que es ser? A ver… El tiempo ya ha terminado, ¿eh? Pero os dejo, os dejo. El chat está diciendo que era partida de siete. El minutito, cien por cien. Venga, vamos a meterlo. Ibai, vamos a meter el 50-50. 50. Y si no la sabemos con el 50-50 euros, ¿qué hacemos? No, hombre. Podéis usar otro. 50-50, métete, Eva. Venga, sin miedo. 50-50 en 3, 2, 1, boom. ¿Le mete gas? Hay que asegurar. ¡Uh! Vale. Opinar. ¡Uh! Opinar. ¡Uy! 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 Opinar. Opinar. Respuesta final… La de ser era por dar un poquito de emoción. Hay una buen show, me ha gustado. 3, 2, 1… Opinar. ¿Y ahora no os explicáis qué es un verbo predicativo? No tengo ni puta idea. No, es que a lo mejor es jugar. Yo no tengo ni puta idea. Dejar de estudiar con seis años. Es por culo todo. ¿Es jugar? Es jugar, ¿no? Es jugar, ¿no? No, de predicarlo. No me jodas. ¡Hala, polla! Sí, sí. Bueno, ¿qué coño es? Explícalo, Grefg. ¿Puedes explicar, Grefg, lo que es un verbo predicativo? Sí. Un verbo predicativo es básicamente… Lo está googlando, hijoputa. Nos vemos en México el 29 de enero, chavales. No os olvidéis. Hijo de ti. Siempre gana, ¿eh? Siempre gana, es increíble. Es la clase de verbo cuyo…